Hola amigos, soy Juan y Martínez. Bueno, ASDRA cumple 30 años y lo va a celebrar con todo, así que prepárate. Este jueves 9 de agosto en La Rural vamos a estar todos ahí presentes y te pido a vos que te sumes a este festejo de inclusión por todas las personas con síndrome de Down, así que este jueves 9 de agosto, todos en La Rural.